El perdón ya no existe El amor nubló tu vista Y el odio logró cegarte No lo hagas No lo hagas Buscando declaraciones encontré tu carta Estaba cerrada Siempre da tiempo vos Y vos siempre laburando Primero llegar El último de irse Tendré que descansar un poco, ¿no? Lo mismo me dice Silvia Ayer te llegó una carta, ¿no? Franco siempre le tuvo miedo a tus cartas Se la hice leer en voz alta Tus palabras eran conmovedoras Pero tuve que interrumpirlo Hubiese preferido escuchar sus súplicas Yo ya te perdoné, Silvia Deberías hacerlo a mí No vine a escuchar tus mentiras Ahora es inútil tratar de explicar Lo que nunca fui En mi boca no existen palabras El odio no me permitió hablar Y el amor logra embudezarme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video